Hola que tal amigos, bienvenidos a este video numero 8 del curso básico de MBS con Codeigniter El día de hoy vamos a estar viendo como configurar nuestra base de datos para posteriormente ya estar trabajando sobre nuestros modelos Hasta este momento nada mas hemos pasado nuestros datos de la vista hacia el controlador Pero el objetivo obviamente es guardar estos datos en una base de datos Entonces Codeigniter ya nos provee un archivo de configuración, lo podemos encontrar en la carpeta application config Y aquí hay un documento que se llama database Entonces aquí nos pide especificar todos los datos de nuestra conexión En este caso aquí ya el username, vamos a meter nuestro nombre de usuario de nuestra base de datos Yo lo tengo como root, el password lo dejamos así Y nos pide una base de datos, nosotros no la hemos creado Entonces para hacerlo rápidamente nos vamos a ir a nuestro phpMyAdmin Y aquí vamos a crear una nueva base de datos Entonces yo le voy a poner hospital porque en este proyecto vamos a estar viendo como crear un sistema para un hospital Entonces mientras vayamos avanzando en los videos vamos a ir trabajando sobre estas tablas que vayamos haciendo Entonces le voy a poner hospital y en su cotejamiento vamos a ponerle el UTF-8 UTF-8 MB4 Entonces solamente hay que buscarlo Y metemos el que dice Spanish Este que está aquí Entonces lo elegimos UTF-8 MB4 Y creamos nuestra base de datos Entonces ¿Qué les parece si creamos una tabla en este caso para el usuario? Acá antes de hacer esto yo ya hice por acá un diagrama en donde muestro todas las tablas que vamos a utilizar en nuestro sistema Ahorita solamente vamos a dar de alta la de usuarios porque voy a enseñar en un video más adelante el tema de las migraciones Y con ellas vamos a dar de alta ya toda la base Entonces ahorita vamos a hacer nada más para probar una tabla que se llame usuarios Entonces básicamente vamos a hacer esta Entonces nos vamos a ir acá Perdón, nos vamos a ir a nuestro phpMyAdmin Y vamos a ponerle a la tabla usuarios Entonces continuamos Y acá ya vamos a empezar a meter la estructura Ahorita como vamos a hacer una prueba Vamos a hacerlo muy rápidamente Vamos a meter campos Solamente dos campos Para no hacer esto tan tan largo Entonces le metimos un atributo, un signet Le metemos un índice primario Que sea autoincrementable Y nada más Vamos a dejarlo así Y le ponemos aquí rápidamente un campo que se llame nombre Que sea un bar chart Con longitud de 100 Ok Entonces vamos a guardar esto Ya se creó nuestra tabla Ahora para hacer pruebas aquí vamos a hacer Vamos a cargarle dos registros rápidamente Aquí en insertar Le ponemos Luis Y aquí le ponemos, no sé, Toño Entonces insertamos estos registros y listo Ya tenemos nuestra tabla aquí con dos registros Nada más con dos campos Y ahora vamos a seguir configurando nuestra base Ya aquí en Codeigniter Ahora sí especificamos nuestro El nombre de la base de datos Que en este caso se llama hospital Ok Aquí también es importante que establezcamos lo que es el cotejamiento Entonces de igual manera le ponemos aquí mv4 Aquí utf8 mv4 Spanish Y le dejamos con esto Codeigniter te permite conectarte con múltiples drivers Es decir, no solamente puedes utilizar MySQL Y también podrías meter pdo O algún otro driver que dependiendo ya el motor Obviamente de base de datos que utilices Entonces aquí para no hacerla tan larga vamos a hacer A ocupar el driver de MySQL Entonces guardamos nuestro documento Y ahora vamos a hacer una prueba En nuestro controlador del formulario Que en este caso es el de registro Y en nuestro método index aquí vamos a hacer una prueba Entonces para cargar esa base de datos Necesitamos hacer uso de la función load Database Y así estaría ya mandando a llamar a eso Entonces aquí si hay algún error nos lo va a mostrar Recargamos nuestra página y podemos ver que no hay un error Entonces Podemos hacer uso aquí rápidamente de esta clase Que se llama query builder Que la vamos a estar utilizando Que básicamente pues es para generar lo que son queries Entonces aquí rápidamente podemos utilizarla Más tarde vamos a ver todo esto a detalle Entonces ahorita vamos a obtener esos registros que tenemos ahí Y vamos a mostrarlos en un bardón Ok Entonces escribimos bardón Query result Aquí tenemos que ponerle obviamente el nombre de la tabla Que se llama Usuario Capitalizado Nos aseguramos aquí Usuario se llama Es con S Ok Y ahora si recargamos aquí Entonces como pueden ver aquí ya está extrayendo datos Ok lo estamos haciendo ahorita desde el controlador Obviamente esto no es lo correcto Pero bueno ya en el siguiente video vamos a ver como construir los modelos Y desde ahí ya vamos a hacer lo mismo Vamos a extraer datos o insertar o actualizar etc Pero desde el modelo Entonces como te puedes dar cuenta aquí ya extrajo nuestros dos registros Luis y Toño Entonces ya en el siguiente video vamos ahora si a hacer la inserción de datos Desde aquí Entonces hasta aquí vamos a dejar este video Espero que te estén sirviendo Si puedes compartirlo me ayudarías mucho para seguir subiendo videos de esta calidad Muchas gracias y nos vemos la próxima Chao